¡Bandagamer! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo me encuentro muy bien, me encuentro feliz porque voy a continuar con la serie de Red Dead Prevention En el capítulo anterior fuimos a por unos mexicanos a rescatar unos rancheros Bueno, vamos ahora a ver si podemos hacer alguna otra misión con la señorita Bonnie McFarlane Pero bueno, todo eso depende de lo que ella quiera Ok, dice, podrás encontrar a Nigel West Dickens Ok, en la W ¡Vámonos Javier! Ok, mapa Ok, ahí está la señorita Bonnie McFarlane Ok, vamos con la señorita Bonnie Quiero ver si tiene alguna misión para nosotros ¡Ey! ¡Qué tonto! ¡Ey! No sé por qué hice eso He escuchado disparos, pero Yo creo que son de los indios o algo así Yo creo que ellos son, ellos dos son los que se están disparando Rancho McFarlane Ok, vamos con la señorita Bonnie Ok, misión con la señorita Bonnie Esto es Armadillo, Estados Unidos Qué raro Ah, Mr. Marston, ¿cómo estás? Good, Marston McFarlane ¿Cómo estás? I'm bien ¿Puedes ir conmigo a Armadillo? I've got to get some supplies And I could do with the company Of course You can take the reins It wouldn't do for a terrifying bounty hunter Such as yourself To be seen driven around by a woman Take the driver's seat, come on Ok, acércate al carro del conductor Y pulsa triángulo Ok ¿Es este? Ok, supongo A la rinda del carro Pulsa repetidamente X Para acelerar y moverle a paréntesis I have you to thank for that, miss So do tell me Have you needlessly risked your life Since we last spoke? No, miss I have not Well, that's relief Perhaps there's hope for you yet I wouldn't bet on it Oh, there's always hope, Mr. Marston You can't be a rancher in this kind of country If you don't believe that An admirable attitude, miss I suppose so I can't think of any other way To stay sane, to be frank What about you? Have you ever given up all together? Ok, casi no tengo vida No, that's not really something I think about It's not a peculiar outlook I can't really say I understand you I can't always say I do either Oh, don't be so deliberately enigmatic I'm not, miss Yes, you are You are being deliberately obscure As a substitute for having a personality I just know there are two theories To argue with me You need a more work I'm not even going to signify that That's the risk for the response Ok, ya, ya, está bien Ya, ya, se cansaron Ya Quita de tequila Ok, sinceramente Los paisajes se ven bastante bien Me gusta mucho este juego Y la experiencia es bastante buena Bastante buena Oh, por favor No se hagan gracioso Oiga, ya sé que el asunto de Williamson es tu negocio Pero, no sé You've been good to us And I don't think you're a bad man Oh, stupid, perhaps But not rotten Ok, no me voy a tirar Otra vez al barran Nota mental No hacerlo otra vez Hey, you're concerned for us lesser mortals, Mr. Farland I really do And if there was a good one I'd take it I can assure you of that Ok, no sé si va a ser pasado, pero... Chola Springs Aquí es donde mate a los ciervos I have a small holding up in Great Plane A farmer? Yeah, and I'm the queen of England And at what point during your day of hunting down outlaws So you find time to raise chickens Only been at it 3 years or so I guess I'm kind of new to it Tranquil los caballos So who's looking after this farm of yours right now? Uncle Well, he's not my uncle As far as I know This old dog who's as lazy as a lizard on a hot day A kind of fella laboring under the delusion that age brings wisdom Ok, ahí está lax Te digo Ok, y esa va a ser la misión ¿Vale hay que matar a alguien? The most important thing for you right now is getting yourself in the doctor Johnson's office to purchase some medicine Ok The first one's on me Thank you miss, I'll pay you back I'm sure you shall The doctor's a good fellow He saved your life So be polite to me Meet me in front of the general store when you're done Ok Muy probablemente el doctor me vaya a pedir un favor o algo así Voy a consultar Ah, ok, aquí está Me voy Hola ¿Qué me dijo hola? No sé, pero Hablar con el médico Ok Medicina gratis Tabaco So much to buy in this town Ok Ok Compré manzana, no sé por qué Creo que ya me lo gasté Ok En tu lista tienes medicina Ok Medicina Ok Ok Aquí está Ok Creo que era para devolver la vida Una manzana Ok Bueno, gracias por conducirme Fue agradable ser capaz de disfrutar la vista por una vez Y la pequeña compañía nunca suena ahora y otra vez Estás más bien, señora Al menos lo puedo hacer Gracias por la medicina ¿Por qué no te miras un poco de lado armadillo? Puede siempre llevar los puestos a volver a la rancha Puedo solo hacer eso Revejarte seguros, señora Esa fue todo. ¿En serio? Si quieres irte de armadillo, suele haber deligencias cargando y descargando durante la estación de carga. ¿Ya? Ya sabes, como quieras. Ok, saca el cadáver que hay aquí. Una vez que hayas comprado o alquilado una... Las acciones perjudican. Ok. Creo que no. Ok. Uy, perdón. Ahora puedes comprar nuevos objetos en las tiendas. Se supone que aquí es una casa o algo así. Ok, puedo alquilar arriba. Ok, no. Bueno, las acciones son premiadas. Ok, ¿dónde...? ¿Atrás de dónde? Dijo. Los deligencias podrán llevarte... ... a los deligencias. ... a los deligencias. ... a los deligencias. Sí, señor. Ok. ¿Dónde estás? El ingeniero de los deligencias puede disfrutar. Ok. Nada más tengo el rancho McFarlane. ¿Dinero 10? Ah, 92. Ok. Ah, hay uno de los carteles de Se Busca. Usa los carteles de Se Busca para comenzar a cazar tíos. ¿Y cómo hago eso? Ok. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ok. Ok. Acabo de llegar. Bueno, creo que no hay mucho... ... mmm... ... ok, vamos a hacer... ... nada menos crean. No quiero una misión de... ... de vigía o vigila. Vuelve de 5 a 6 pm Son las 9 me llevan Ok, vamos a hacer una misión Ya que no puedo hacer nada más Ok, creo que aquí es de sacar borrachos Ok, es seguir al perro Ok, es seguir al perro Creo que según el dueño Dice que se le da bien oler el peligro Oye perro, ¿qué manejas? Caminas bastante rápido Ey, ¿a qué estamos jugando? Tranquilo, hombre Ok, Charlie Dame algo con lo que trabajar, la verdad ¿No me vas a dar nada? Qué desilusión Aburrido Vamos, Charlie, haz algo Algunos conejos de perdido, ¿no? Tampoco, Charlie ¿Se lo tienen prohibido acaso? Ah, 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 qué aburrido Ok Ok, ahí hay alguien Ah, rayos, rayos, rayos Ok 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 Ya tuve el asalto Y voy con Charlie Charlie, ¿dónde estás? Ok, ahí estás Ok, entonces ya voy con él algo así Tranquilo Mande, 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 mande Oye, tú no eres enemigo Ay, ese vejillo ¿Por qué me estás ladrando? Charly, no seas lucero Ok Gracias, qué amable Hora de ir a casa Y guardar Manda Gamer, hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado Espero se hayan divertido Fue muy cortito Fue muy pequeño Porque prácticamente Nada más fuimos con la señorita Bonnie McFarlane Armadillo a comprar varias cosas Y por medicina Manda Gamer, hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado Cuídense mucho Les mando un fuerte abrazo y un gran saludo Y nos vemos en otro video Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!